Y yo soy peligrosa, mutate en la carroza, dando vueltas la calle aceitosa, se da el paso que está rebalosa, soy la rosa espina y venenosa. Yo soy peligrosa y te gusta como me muevo y lo muevo así, so dangerous, so dangerous, so dangerous, so dangerous, so dangerous, so dangerous, so dangerous. Y yo soy peligrosa, soy peligrosa, mala mañosa, en todas tus vainas no me metes en las cosas, tiempo no gasto, vale, yo soy valorosa, no quiero gasto, yo no quiero ser asombrosa. Yo, feeling like, mi estilo te asustó, pero yo no como así que papi's on go, mambo, como esto se llama y tengo todo, ram, pam, pam, yo le dice cayó. Oh, rock that freaky flow, get it, nene, boom, maratón, reggaeton, steady, baby, wanna feel the song to the sun rising, baby, dale, bong, bong, Jenny MC, get ready. Yo soy peligrosa. Y te gusta como me muevo. Y lo muevo así. Y lo muevo así. Y lo muevo así. Y lo muevo así. Dangerous, dangerous. Bien, I'm moving like this. Y I'm moving like this. So dangerous. Y I'm moving like this. So dangerous. Y yo soy peligrosa. Yo soy peligrosa. Y ya sé que te gusta cuando bailo cerca Danger, danger, dangerous Yo soy peligrosa Y ya sé que te gusta cuando bailo cerca Danger, danger, dangerous Ha llegado la hora Hey, 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 hey Suficiente demora Hey, 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 hey Traigo flow mecedora Redumbado de tambora Y lo muevo así Y lo muevo así Y lo muevo así Danger, dangerous Y ya move it like this Y ya move it like this Y ya move it like this Y yo soy peligrosa Y ya move it like this Y ya move it like this Y ya Y ya move it like this